Voy a cantarles un corrido a mis amigos Lo que ha pasado en mi vida es la verdad Me gusta el gusto y de eso no me arrepiento Aunque las leyes tenga que respetar Por mala suerte dos veces me han agarrado Y el contrabando se los tuve que entregar Nada me importa no me le rajo a la muerte Es mi destino quien me lo podrá cambiar Venga la banda y que toquen mis canciones Cargan bebidas que quiero yo brindar Hoy que me encuentro en la cantina de este pueblo Con mis amigos me quiero emborrachar Música Música He recorrido estados y fronteras Música Desde Tijuana hasta el norte del país Música Música En el corrido no se menciona mi nombre Música Porque pensé que sería mejor así Música Pues en mi vida mucha gente me conoce Música Música Donde hay mujeres de lindos corazones Música 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 Donde hay turistas de todas las naciones Música 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 Música